Música Legendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados Música Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios Que todos se enteren que el fútbol lo es violencia Te invitamos a ser parte de este gran proyecto Ven, anuncia con nosotros Leyendas, siempre hay algo que contar Música Hola, ¿qué tal? Iniciamos Leyendas, siempre hay algo que contar Leyendas de Barcelona, Leyendas de León Leyendas en fútbol de cuantos grados en este espacio En el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias con nuestros grandes invitados Como siempre, en la compañía de Carlos Alberto Juárez ¿Cómo andas? Bien, ¿qué tal? Todo bien, Robert? Si no, me siento como que estoy en el aire Contento, contento, Robert, un nuevo programa La verdad, le hemos venido dando a la gente programas seguidos De muchas leyendas Y hoy no va a ser la excepción Los jugadores que han pasado por nuestro fútbol Y bueno, se los vamos a traer acá Y hoy no se despeina No hay como despeinarse ¿O sí? ¿Se despeina o no se despeina? No, no, no Puede ser Después Y sí Después Y la más cordial Bienvenida a don Héctor Carabalí Bienvenido a Leyendas Bueno, agradecido por la invitación Un saludo para todos los presentes de aquí Y don Marco Mosquera Bienvenido a Leyendas ¿Qué tal? Muy buenas noches Un placer, un gusto Kuki, Robert, José Luis Poder compartir con ustedes Un momento gratis Correcto Y oiga ¿Usted no tiene idea Cómo la gente lo ha pedido, maestro? ¿Por qué será? A mí un señor Me parece que la figurita es más difícil, ¿no? Pero otra vez le dije El cromo La cromo Le dije a Remi Kuki, no, para después Me dice Pero claro Te dijo Pepe No, no, no Yo desde el momento lo vengo diciendo Pepe, Pepe le dije ¿De acuerdo? Un par de años, ¿no? Sí, ya Más o menos Bueno, se dio la oportunidad ahora No te gustan mucho las cámaras, ¿no? No, poco, poco Pero escucha Hay una persona Hay un seguidor Maestro No, pero en serio Siempre lo están pidiendo Siempre lo piden Pero un señor ya Porque yo me tomé la molestia de mirar Es unos 60 y pico de años Un poco más Ey, pero ya es el pueblo Como enojado, ¿no? No, pues Ya les he dicho Inviten a Carabalí Pues hasta cuando lo esperamos a Carabalí Ahí está maestro Ahí está el hombre Casi nos espera ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? No recuerdo No recuerdo el nombre ¿Qué querés saber de él? Pero va a contar No, no No No, no Todos, no Algunas cosas Algunas cosas Ok, otras cositas Lo principal Lo que quiere saber la gente ¿Cómo fueron los inicios De Héctor Carabalí? ¿En el fútbol? 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 ¿En el barrio? ¿En el barrio? ¿En la escuela? Bueno, guayaquileño Nacido en Guayaquil Inicie futbolísticamente En Filambanco En la escuela de fútbol Filancara en esa época O Filancara Tenía la posibilidad De jugar en los dos Porque Era una institución Que tenía Filambanco y Filancara Uno los tarjetero Y el otro los Entonces Tenía la posibilidad De jugar En cualquier de los dos En todas las categorías Entonces Tuve la oportunidad De estar en esa institución Una de las mejores En ese momento E hicimos un proceso Con Marlon Ayobí Arboleda Yalmar Zambrano Muchos que salieron De ahí también ¿De qué barrio? La 24 y la P Suburio, Guayaquil Soledispa Montaño, Jairo Son de mi barrio Sí Esos son de mi barrio Barrio Y iniciaste Ahí en el barrio Donde vos decís La 24 y la P Jugando en la calle Arrancaste ahí Y después de ahí Te llevaron A Filambanco Claro Por lógica El indoor Indoor De calle Nosotros tenemos Por ahí Un equipito De compañeros Que más o menos Teníamos afinidad Jugando Juntos Y por ahí Alguien que ya tenía Unos años más Que nosotros Él estaba entrenando En Barcelona Y él dice Hace la La pregunta ¿Por qué ustedes No se van a aprobar Un equipo? Pero No, porque esto Le dimos ciertas excusas Y todo No, porque nos sentíamos Cómodos Y era difícil En esa época Ir a Barcelona Una MLE Hablando de qué año Aproximadamente Viscard y toda la historia El ochenta y pico Por ahí Más o menos Fines de los ochentas Claro Porque yo soy 15 de febrero El 72 ¿72? Claro Sin quitarme de uno Por si acaso No, no, no No lo nombremos No quiero dar nombres No me vengan A tener problemas Por eso no quería venir No quiero tener problemas Mucha compromesa Claro Pero usted se lo ha nombrado ¿O no? ¿A qué? En el programa Me han nombrado Sí Y yo he dicho Esa falta de respeto Sin estar presente Me están Pero siempre en vigencia No, es que en mal No me pueden nombrar No, lógico Siempre Siempre me está Pichón Quintero También es de ese barrio Me parece Cerca de por ahí No, no Pichón es de acá Del Cristo Consuelo Y ahí ¿A qué edad Héctor te Pero está Ahorita Ahí, o sea Con esa iniciativa De que Nos dejó Con la duda Nosotros nos fuimos A probar Con cuatro compañeros Vinimos del Suburbio Acá Los Amanes Los Amanes Era un Pampa Una pampa No existía Solamente La cancha Nosotros Llegamos Me acuerdo Al Albocado Ahí en La Alborada Que ahí salía El bus Pero llegamos Tarde Entonces nos Vinimos caminando Todo eso Pensamos que era Más cerca Pasamos Pasamos esa loma Todo el teniente Ugortí Bajamos todo eso Y llegamos a la cancha Y llegamos al profesor Se había terminado El entrenamiento Y nos quedó Y ustedes No, que queremos Probarnos Y todo Me acuerdo El profesor El profesor Juan Triviño Estaba ahí Juan Triviño Que increíble Juan Triviño Profesor ¿Cuántos años Tiene Juanito? Sí, entonces No importa Entonces Él viene Él viene y dice No, no Pero no es Juan Sí, pero sí Luego que tiene Semarante Tiene 50 Víctor Claro ¿El tipo de tijón Tú tienes? Sí ¿Tiene usted el 70? 60 y pico Claro Llevo yo en el Fútbol Infanto Juvenil 22 años Y Juan Me lo encontré a Juan Como compañero Digamos así Y cuánta gente Imagíname Es más Fue entrenador De mi hijo también De Yandri En Vaporal Creo que en esa época Claro, claro, claro Entonces Él como anel Tú también Y dice Bueno Tú de qué juegas Tú de qué juegas Tú de qué juegas Cada uno en su posición ¿Cuál era la posición Inicial de él? Central Central Entonces Él viene, coge Sigue maestro Cuando guste Y tira la pelota así Fuerte hacia mí La recepto y la bajo Y me dice Ah, bueno Si has tenido tú Cualquier Con eso es titan tío Ahí como está Vénganse mañana Y ahí sí inició Nosotros Pero ya Ya preguntamos El horario del bus Y todo Y bueno Llegamos Y ahí empezó Nos vieron jugar A los cuatro Nos dijeron de una ¿Sabe qué? Ustedes se quedan aquí Y listo Y los otros ¿Quién eran los? Compañeros de Del barrio Del barrio Sí El uno era A ver El uno está en En España El otro está en Estados Unidos El otro está Se llamaba No, no No llegaron El que Me acompañó Hasta Hasta que la mamá Se lo llevó a Estados Unidos A Roberto Tobar Javier Murillo Y Giovanni Romero Y Giovanni Romero Son los cuatro Que empezamos Esto De irnos a probar Un equipo En la misma semblanza Marco Y bueno Yo tuve la posibilidad De arrancar En Universidad Católica Y después obviamente Tuve una secuencia importante De varios clubes Que me permitieron Iniciar dentro del fútbol Obviamente también salir De Esmeraldas ¿De qué barrio De Esmeraldas? De Barrio Caliente Barrio Caliente Ahí donde ahora Está el tradicional Vargas Torre Donde estamos haciendo fuerza Para que pueda ascender ¿En qué escuela Estudiaste? Bueno En Esmeraldas En la Centroamérica Sí Después Bueno Ya me trasladé A Quito Terminé los estudios En Quito Y pude hacer carreras ¿A qué edad? Bueno Entre 10 12 años Llamé a mi familia Por cuestiones De trabajo A mi padre Y nos tocó trasladarnos A Quito Entonces Bueno Inicié probándome En la Universidad Católica Cerca de los 14 15 años Pude hacer las formativas Ahí Debutar Y dar mucho tiempo O sea ¿Usted es barrio O poquito? Podría decirse Podría decirse Ya es más finón Pues el hombre Tampoco así Claro Pero Esmeraldas Ese grupo Que creció contigo ¿Alguno llegó a jugar fútbol? No A ver Dentro de mi familia Mi tío Jugó Mis dos tíos Algunos en Esmeralda Petroler ¿Cómo se llamó? Mujer Borja Mujer Borja Tuvieron una posibilidad De jugar profesionalmente Por ahí Uno le siguió esos pasos Y obviamente ahora Tratando de cerrar Una carrera Bastante importante ¿No? Me preguntaba Yo a los 36 Me retiré ¿Pero por qué la ambigüedad Cada vez que se mencionan Las edades? Yo no Yo no tengo problema Todo nos lleva Al programa ¿Vos perla cuánto tenías? 40 40 ¿Pero qué pasa tú? ¿Aquí? ¿Está mucho o no? Hay que darle el beneficio De la duda A todos Atrás veníamos con Garay Nos preguntábamos Todavía la edad Nadie creía la edad Mientras Tú muestras tu cédula Eso es lo que dice ¿No? Si no hay uno Que tiene dos Tres No sé John Patricio Cagua Padilla Me parece que Me mostró Una cédula Nada más Me mostró El mellizo ¿Quién está Me mostró la cédula acá? Este ni cédula Quería que hicieran Acercamiento de cámara Y todo Ay sí No sé yo La verdad que no No quiere No quiero Tiene que defenderse De toda esa gente Que lo ha mencionado Ya dijo ¿Quién fue Quiero Yo no recuerdo Tulio 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 Tyron ¿Acerca de qué? No, ya se ha dirigido mal Siempre bien Siempre deportivo Siempre bien No, Tulio Tulio fue un referente Cuando estuve En Valdés Porque yo inicié Profesionalmente en Valdés Porque Filambanco Pasó la institución A ser de Valdés Cuando la compró Berni Carlos Berni Entonces Yo estuve el primer año Como profesional en Valdés Y me tocó ya Estar con jugadores grandes Como Tulio Como En esa época Estaba Eduardo Hultado Hamilton Eduardo Que también Venía conmigo De la selección Sub-23 Estaba allá Almar Un Arboleda También había ahí ¿No? Tomás Tomás Arboleda Sí Este Moya Fernando Moya Martínez El equipo Estaba Estaba Casi la mayoría Claro Yo llegué en el 92 El presidente Carlos Berni Claro Una generación Cuky Estuve que Barcelona Barcelona le ganó El campeonato Fueron vicecampeones Claro Fueron vicecampeones Fueron segundo Le ganó a Barcelona Eso es el campañón Pues No Esto es lo que estoy pensando Filmi Lo tiene por él Ni se acuerda De el 90 Pero si fútbol Es toda la vida Pero si fútbol es mejor Yo lo estaba pensando ¿Cómo sabe de qué año? ¿Qué año? Me dice Me dice Caracha ¿Está seguro que tiene 40 años? ¿El 92? ¿El 92? ¿El 92? ¿Qué quiere? Pero te acuerdas No, yo tiró el nombre Tira para atrás Claro Dijo Bernie ¿Cómo sabe? El chino El chino Guerrero El chino guerrero Una vez Estaba en la cancha Tiene una escuelita Tomás Arízaga Sí Y yo le comparaba A alguien Con el Con el chino guerrero No, me dice El chino guerrero Era más dúctil Me dice Yo más que profe Le digo Más dúctil Era dúctil el chino guerrero Bueno Según él Según como tú lo veas ¿Con qué ojo lo veas? Porque Meterse ahí como delantero Era cosa seria El chino Se infundía respeto Meterse ahí Era bravo Es complicado O sea Las prácticas Tú lo veías batioja Estón y batioja Martínez Lo veías Apreciado Ese era una Tractor Julio Sí El tractor Era una La uva Ubaldo Quintero Entonces Esas prácticas Eran Que algunas veces Como dos que tres veces Estaba en Filambanco Y yo estaba en Filambanco En Filambanco de Mayor Y yo estaba en la juvenil Y le decían Oh falta uno Traenlo a Héctor Yo entusiasmado El pegadito Primero Llegué Pa, pa Cuando sentí Pa Un manazo por acá Pa Uno por acá Y juega y mete Y yo lo miraba al profesor El profesor no decía No juega Siga, siga Trompó guerra Todo Juan Ramón Silva ¿Se pudo guerra no tú? Guerra también tú Entonces Yo decía ¿Cómo es la nota? Siga nomás Entonces Después otro Dice Oh falta uno Ya me lo carabalí No estoy lesionado Déjenme crecer todavía Era el pato O sea Porque uno Jugaba 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 Pero era un poquito Por ahí era más Más liviano Pelado Deja estar corriendo Pelado Y yo era Pelado Para Cuando sentía Para Ya paraba Pero ese era el problema Pero respetuoso Siempre a esos mayores Siempre te inculcaron eso O sea En época anterior Uno hasta para sentarse En el asiento De un Tienes que ver Un histórico Un más grande Era complicado Las duchas Y todo Todo tenía Todo era el respeto Siempre Siempre le cuento Yo cuando a mí El respeto Yo siempre cuento Cuando a mí me subieron A entrenar en Lanús A Primera División Y estaba en el vestuario Voy a la utilería No me daba la ropa El utilero Esperá ahí Y nene me decía Y yo esperaba Me sentaba Y empezaban a caer Antes era todo El banco así como este Era para colgar Y listo Y nada más Ahora cada uno Tiene su cabina Así Entonces yo estaba sentado acá Y empezaban a venir Los jugadores de primera Sentaban por Vestuarios acá Y venía uno Y me ponía el bolsito Acá arriba Colgado Venía el bolsito Venía ahí Lo ponía acá Y claro Era el lugar de él Entonces yo me corría Más allá Que estaba al espacio Venía el otro de ahí Me corría para acá La vía libre Venía el de ahí Me iba para allá Hasta que encontré Poner el rincón allá Que no se cambiaba nadie Ahí quedé yo Después de una hora Y después de una hora El utilero Me llama por la ventanita La media Un short Y la camiseta en la mano Todos tienen canasta Vivir en la mano Toma Estuve una hora Dando vuelta De acá para allá Pero hasta que encontré el lugar A Marco le tocó Ese tipo de cosas Porque usted también Quiere una transición No, no es chico Parece Entre los 40 Y bueno Un poco Realmente Uno vive esa experiencia Y como dice Héctor Donde El respeto Hacia los mayores Uno Lo va teniendo Va siendo marcado Y obviamente Que después Queda inculcado Y de cierta forma Trasladarlo Hacia los chicos ¿El debuté en Católica? Sí ¿Debuteé en Católica? ¿Quién estaba en esa época? Y cuando yo debuté Estuvo ¿Qué año fue? En el 2003 Debuté Con el Tano Bertocchi Después Bueno Al siguiente año Tuve la posibilidad De venir Este El Tano Rillo Tuve continuidad Bunguera Los compañeros De esa época ¿Quién dejaron? Juan Carlos Bodoy Pablo Amaya Marco Bonito Pero cuéntela bien Cuéntela bien Maestro No, no No alcanzo a escuchar Me río Porque me río Ah, sí Perlaza se va a acordar todo ¿Por qué? Perlaza se va a acordar todo ¿Quién es el presidente de esa época? Perlaza Ya se confabularon Bueno, esto es la dinámica Esta es la dinámica Está perfecto Pero El Tano Bertocchi Que alguna vez Hermen contó Que se fue puñete Cuentano Bertocchi Hermen Benítez Era bravo Como entrenador Y Bastante Sencillo Ya estaba Grande Cuando Obviamente Tuvo la posibilidad De dirigir a Católica Y bastante normal Diría yo Dentro de De lo profesional ¿No? Pero había ese compañero Mayor Por ejemplo Que recuerde Y bueno A ver Algún momento Estaba René Sterilla Era el arquero Que ya había tenido Bueno Ahora preparador de arqueros De Aucas Me parece El Chicho Entonces Saludos Pan a Chicho Por ahí uno Perilla Se pasó a veces En algún momento De confianza Porque muchas veces Confundía esa confianza Con Con otro tipo De situaciones Siendo muchacho Obviamente Reaccionó De mala manera Alguna vez Sin duda Cuéntale Para que la recuerde El Chicho Que dice Hombre ¿Lo conocemos? Gómez Rendón Y la 32 Me parece No 36 Cerca de Monumentales Por ahí Sí Ese es el barrio Justamente ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Y bueno Era acostumbrado A hacerte bromas Bromas Y normalmente Uno lo que hace Es callarse Yo en mi personalidad También soy medio Tranquilo Sin muchas bromas Y en ese momento Se me ocurrió Hacerle una broma Y reaccionó Me metió una patada Y dijo A ver muchachos Vamos Vámonos respetando Obviamente Que De ahí Nunca más Entendí Que Y el debut De Héctor Caravalli ¿Cómo llegan? Bueno En primera En primera En primera Vuelvo y te repito Llegué de la selección Sub-23 Y Me habían prestado Filambanco A la institución De Valdés Y me tocó Debutar Contra Barcelona En el Monumental Al partido Que vamos 1-1 O 0-0 Empatamos Entonces Bernie bajó Y me dio Las felicitaciones Del caso Hice un buen partido Pero ahí estaba jugando De Lateral derecho Porque no No tenía espacio En Como volante 5 Ahí estaba Batioja Estaba Martínez Estaba jugadores Más grandes Y justo Me dieron Ese espacio Y igual Me fue bien De todas maneras El debut ¿Contra quién fue? Con Barcelona En el Monumental Ahí fue mi Contra Barcelona Sí Habían patadas Del otro lado ¿Quiénes estaban Al frente? Barcelona Tu sabes Siempre Un equipo Fuerte Pero es El debut Soñado De cualquier Jugador Juvenil En ese caso Era mi debut En primera Y se dio En ese Estadio Todavía Barcelona Es Barcelona Y siempre Va a ser Una institución Grande Y después de eso Termina la temporada Con Valdez ¿Cómo llega el acercamiento Y ellos dicen Bueno Podemos hacer uso De él Para inscribirlo Como en Brasil Hay un poco de torneos Se venía un torneo Creo que era la Copa Río San Pablo Algo Me iba a inscribir Entonces ya estaba Para inscribirme Y la ERTE Me llama Me dice ¿Sabes qué Héctor? No te vamos a inscribir aquí Porque Barcelona Te acaba de comprar Entonces tuve que venirme Inmediatamente Me había comprado 150 mil dólares ¿Y qué sentiste En ese momento? O sea La experiencia De haber estado En Brasil Y ya Con 18 19 años En Salir fuera del país Y me daba la ilusión Del caso Pero también me dejó Más tranquilo Porque Llegué a una institución Como Barcelona Era la más grande Y obviamente Era el sueño De mi mamá Cumplido Mi mamá Barcelonista Muerte Entonces Dije bueno Vamos para allá Y Estuve más de Unos 10 años más Ahí en la institución Pero bien Bien Gracias a Dios Llega Llega Ese año Y Se gana El espacio Directamente O trabajó Durísimo Para ¿Quién lo tenías Adelante? A ver Siempre tenía A ver Tenía Rosero Ese año Que yo llego Llega El profesor El profesor Jorge Aver Y él viene Y me dice Quiero hablar contigo Y yo le digo ¿Está bien Profesor? Mira Te voy a poner En este orden Este es el orden Que va a hacer Tengo cinco volantes Tengo cinco volantes Tú eres el quinto Y me los nombra Rosero Lo trajo a Carcelén Lo trajo a Batioja Y creo que Tony Gómez Que lo tenía Por ahí Me dijo Tú vas a ser el quinto No sé si quería Bajarme la moral O qué sé yo Y yo le digo Bueno pero Para que diga No me voy No le digo Está bien Le digo O sea Por lo menos Soy parte de la nómina Dice Sí está bien Y ahí poco a poco Eso sí El profesor tenía Siempre marcado Que En los entrenamientos El que hacía bien las cosas Ese jugaba Entonces siempre me dio la posibilidad Primero Hacía los dos equipos Y Y ya tú eres el quinto Te toca ir A un costado Porque tú haces los dos volantes Dos volantes Y tú ya Entonces Esperar que se Por ahí Que se lesione uno Que esto Que lo expulsen Y que te dé la chance Claro Que en un momento dado Bueno Y sucedió Me ponen el equipo Llamado B Y pa 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 Pues Empecé a correr A correr A correr La dinámica A marcar Y todo Entonces En un entrenamiento Me dice Caralí ven acá Todo Hacen lo mismo Que estaba haciendo allá A veces Hacen para el otro equipo Para el titular Ya yo le digo Está bien Eso quería Bueno Y me fui de largo A veces Hacen en el segundo En el equipo Hacen en el primero Si la personalidad tuya Te aguanta Jugar con ellos Ahí es cuando Tú decías José Pensando Y escuchándolo Con atención A Héctor De que la trinca En realidad No existe Cuando Cuando se tiene Condiciones Cuando No sé Cada uno Tiene una Perspectiva Diferente Pero yo creo Que si eres Un buen jugador Solo te abres camino Sobre la trinca Yo creo que sí Eso es O sea La trinca O sea Que sí existe O que sí te abres camino No La trinca Es un Es un mito Yo lo tengo así O sea Es un grupo De jugadores Que Obviamente Ya tienen más afinidad Y que Están cuidando la institución Y que Son los voceros del club Y que Cuando ya ven La relevancia Y la importancia Que tú vas Adquiriendo Te van Te van haciendo Parte de O te van abriendo De una vez Así que Y como tú dices Son las condiciones Las que Porque Todo entrenador Y todo compañero Si yo tengo un compañero Que veo que Que tiene sus condiciones Y que me va a ayudar Ven para acá Venga conmigo Y tú te la ganas Y por fuera Igual que adentro Pues lógicamente Por supuesto Hay o no hay trinca Don Marco ¿Usted qué dice? Bueno Comparto con lo que dice Héctor Es un mito Realmente En todos los clubes Existen referentes En el cual Ven el porvenir De la institución Del equipo Sí, pero Pero en ese tema Poner un ejemplo Héctor Vos lo que encontraste De verdad Lo que está diciendo Marco Perdón que te corte Después sí, Marco Pero ahí ves Cuando hay tantas figuras O tantos jugadores De renombre A lo mejor Él tiene su gente Que se le apega Se le acerca Y el otro Tiene su gente Que se le va En eso En eso no puede haber Algunos roces Entre ellos puede haber Respeto Pero viste Es que eso es lo que sucede Es que eso es lo que sucede Pero más pasa en un equipo grande Eso Sí, es lo que sucede Cada quien tiene afinidad Con alguien Entonces Los que tienen afinidad Se van para allá En Barcelona tenía Mira Asensio Cada vez que venía un extranjero Él tenía afinidad Con los extranjeros Él siempre iba para allá Siempre Siempre Estuvo Entonces nosotros Por acá Teníamos otro grupo Carabalí Con quien tenía afinidad Por ejemplo Con Blandón Con Jimmy Con Rivera Con Víctor Mina Con ciertos Pero Eso es fuera Porque ya dentro Del campo de juego Lógico Ahí se dice El entrenador decide Claro Ahí es cuando decía Raúl Avilés Pero eso pasa En la concentración En el entrenamiento Viste Siempre uno se va Tú puedes hacer fuerza Porque existe Cuando tú eres Jugador Con nombre Con un poco más de peso Tú puedes decir Ayúdalo a fulano Lo puedes llevar Sí puedes hablar Por un compañero Pero obviamente El compañero Tiene que también Dejarse Tiene que meterlo Tú hablas Oye, mire Y no pasa nada No pasa nada Que has pegado Vos por apoyarlo afuera también Mira lo que me metiste Claro Ahora sí, Marcos Lo que decía Perdona que te corté No, no, tranquilo Sin duda Que a ver Son situaciones Que se viven Y todo Todo parte En cuanto a las cosas Se ven bien Obviamente Que lo que ven Los referentes Los egos Que se pueden llegar A ver Que obviamente En clubes grandes Se notan más Porque obviamente Hay muchos intereses Intereses de De salir Fuera del país Intereses de selección Y un sinnúmero De situaciones Pero siempre En un ambiente De porvenir Y tratar De que los beneficiados Sea el club Como tal Entonces tú Por Barcelona En el 2000 Justamente eso En el 2010 Llegaste también A Barcelona Sí, sí Tuve la posibilidad Obviamente Que fue un año De entrenamiento Me lo hicieron saber ¿Por qué? ¿Hubo trinca o qué? Ahí No, no Entonces A eso íbamos Es diferente Un año Entrenamiento Es diferente La percepción No, no No creo Que haya existido Trinca Obviamente Que si no me gané Esa posibilidad Esa espacio Es porque obviamente Habían jugadores Que tenían Mucha más Trascendencia Por así decirlo ¿Por qué edad llegó ahí? Yo llegué con 25 años A Barcelona Estaba delante de mí Estaba Matías Oyola En ese año Bueno, también Creo que ¿Qué año fue? 2010 Llegó un momento Creo que Errado Porque justo Se jugaba con el juvenil Y el juvenil En ese entonces Era Denny Quiñones Brian de la Torre Entonces Y jugaban en esa posición Y por ahí Me quitaban espacio Obviamente Pero después Un grupo bastante Compacto Bastante importante Con futbolistas De selección De trayectoria Onde aprendí muchas cosas Obviamente Estar fuera Te hace madurar Creo que maduré Mucho ese año Llegó madurito El otro equipo Obviamente Obviamente Porque ya sabes Que es estar afuera Y todo lo que te puede costar Y después Cuando tienes la posibilidad De jugar Y tener mucha continuidad Valoras mucho más Entonces Obviamente No tratas de no dar ventaja Ni un centímetro Pero Eso sucede mucho Con jugadores Que llegan A los equipos grandes O sea Son buenos jugadores Pero Por algo objetivo Tienen Otro jugador Que está en su momento Y le quita espacio ¿Sí? O sea Es difícil Porque a veces Hay jugadores Que la cogen de largo Y son titulares Y largo Y tú Siendo Teniendo Tu calidad Teniendo tu técnico Pero no tienes La posibilidad Quedas relegado Un poco Y no pasa también Que hay técnicos Que se enamoran De ese jugador Y tú dices Pero tú llegaste En el momento A veces Menos indicado A ese equipo Claro Porque Tienes todos Esos jugadores Adelante tuyo Eso Eso sucede Mira que Héctor Nombró La afinidad Que tenía Con Blandón Con Víctor Y eran jugadores Y eran jugadores En la posición Claro Posición conmigo Y qué buen jugador Que era Jimmy Landon Qué buen jugador Qué buen jugador Y de pronto Le pasó eso Porque es cuestión De perspectiva Porque Héctor Carabalí Que seguramente Fue figura En el balompié nacional Llegó al mejor Sao Paulo De la historia En su momento ¿Qué año fue? Para el equipo De Tele Santana 99 Después del Vicecampeonato Que estuvimos en Siga, sigue maestro Después del vicecampeonato Que tuvimos ahí En la Copa Libertadores Ahí me fui para El equipo que De ganar dos El Yucho El Yucho Fue con Vasco Claro Ahí perdimos esa Pero al año Siguiente Me fui a Sao Paulo Pero Pero venía Un equipo Muy apergaminado Pues Héctor Sí O sea Un sueño De todos Jugadores Imagínate Llegar a un equipo Campeón del mundo Entonces Con Jugadores De renombre Raí Marcio Santo Serginho Jorginho Roger Oseni Entonces Y cuando llegaste ahí ¿Qué fue tu Impresión? ¿Cómo te recibieron? Y Llegar a un equipo Tan grande Como Sao Paulo No El Brasilero Por si es Más abierto O no Sí Es un poquito Más extrovertido Te da la posibilidad Te es cálido Sí Sí te dan La La acogida Enseguida Entonces Sí te hacen sentir Cómodo Como para No estar O sea Meterte inmediatamente En el grupo ¿Sí? Antes de ir a la pausa Perdón Héctor Alguna vez le preguntaba Hace algunos años Andaba con su hijito Pequeño Llevándolo a divertirse En el fútbol Y le preguntaba El tema este De Sao Paulo Las velocidades Algo de las velocidades Me hablaba O las canchas son muy bien No, no Las velocidades que le pedían Que él pensaba que era rápido Acá me decía Pero cuando llegó allá Se dio cuenta Que no era tan rápido Como pensaba hacerlo Héctor Lo que sucede A ver Tú en el fútbol Brasilero ¿Qué te das cuenta? De la mitad Para adelante Te encuentras Cada loco Que te sale Con bicicleta Que te hace Un poco de firulete Pero la parte defensiva Es un poquito Más flojo Entonces Esta parte de acá Es lo que Lo que te pueden dar Es patada Lo que te pueden meter Y cada vez que Encuentra un jugador Que viene Que es serio Que mete Que todo eso Ya es diferente Para ellos Porque eso no tiene Pero ahí tú te puedes Encontrar con Imagínate Cuántos jugadores Diferentes Que has visto Que ha votado El fútbol Brasilero En realidad Perfecto Vamos a una pausa Y regresamos Con Héctor Carabalí Marco Mosquera En Leyendas Donde siempre Hay algo que contar Pausa Y volvemos Estamos de vuelta En Leyendas Donde siempre Hay algo que contar Se sumó un elemento Más a esta Conversación Futbolera La época de varios Un elemento importante De Varias generaciones Somos tres generaciones Acá en este momento Tres o cuatro ¿Qué dice esto? Tres 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 Nomás Tres Pero parecidas Entre sí Tres Si son más perlasas Son cuatro Un gusto Profe Gracias por Haciendo la invitación Y acá está en su casa Leyenda ¿Cómo se siente ahora? Bien Muchas gracias Saludos cordiales A todos ustedes Gracias por la invitación De antemano Y verdaderamente Complacido De estar en un excelente programa Bien conducido Por los amigos Gente de fútbol Por supuesto Y muy admirado Y querido acá Por la afición deportiva No solamente guayaquileña Sino ecuatoriana Y eso es importante Barcelonista Profe ¿No? De los que va al estadio Siempre No hables como Barcelonista De los que no quiere ir Pero Barcelonista Desde antes de nacer Ya no va al estadio No No voy No voy ¿Para decir como ¿Qué? ¿Qué tal vez? ¿Qué? 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 Yo no acostumbro Allí al estadio Pero El partido Es sencillo ¿Verdad? Sí Entonces Me dio por ir Alguien Mi hijo Mi hijo Que es Barcelonista Eso Enfermo Y me dice Papá vamos al estadio No Bueno Total Para no alargarle Que me convenció Y voy al estadio Y me voy al palco 5 Y El rato que lo veo Perlaza ¿Se acuerda dentro del palco 5 ¿No? Sí Obvio De norte a 5 Claro Entonces Estoy de ese lado del palco Y justo Barcelona Ya el segundo tiempo Ya estaba de ese costado Así que Y yo veo de atrás A Cugia Carabalía Que al amigo Mujero Que Perlaza Ya no Ya no miraba pelota Miraba La cabeza Perlaza Si te muevas Por las dudas Te pegaba Perlaza No por si acaso Y después de haberlo matado Le hacía guardia Por si acaso se levanta Y encima Cuando estaba en el piso Te tiraba Y te decía algo No se toqué Entonces Le digo Que le pega Una caricia A Nahualpán Pero no O sea Le estaba dando consejo Pero no era consejo Era golpe No y esa me reí Pero si una se le rebe Viste que la verdad Estamos con Héctor Y con Marco El software Que también ¿Quién? Sí Le toca Si tenía que estar Yo 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 No era tanto O sea Pelota dividida Esa 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 Y hablaba Y a la gente Le decía Eso Eso te molestaba Sí Porque se metía No solo con los jugadores Sino que se metía con la gente Te tiraba la gente encima Te tiraba A nuestra gente De pronto si te hacía un gol Los iba a celebrar O sea Cosa como eso Exacto Y yo tenía que atender No pero la tirada era tu Pero Mira yo Yo inicié de central Yo inicié de central Y Hay una preselección Del Guaya Para la sub-20 Entonces Estaba Con Dragan En la selección Del Guaya Y va a haber una preselección Para la sub-20 Entonces Me dice que vaya Y yo llego ¿No? Yo soy de central Y Dusan Estaba de lado de allá Y yo digo Ahorita Lo voy a impresionar Y viene el delantero Y lo cojo Y lo saco pegado Con todo ¡Pak! Saco el cojo Y ¡Pak! Lo miro Y yo salgo Saco la pelota Y dice ¡Salimos! Cuando lo veo a Dusan Dice Dragan Hazme un favor Saca ese jugador Está un peligro Para tu equipo Mándalo En cualquier momento Te deja con 10 Que se vaya Puta Y ando me convocada Me salió mal Hasta aquí No A ese nivel No Dice Como perla A ese nivel No Ay madre Pero ¿Por qué Todo el mundo Piensa lo mismo? No El mundo está equivocado De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Según el momento Pero aquel No tenía de vez en cuando Él Él no sabía Lo que era de vez en cuando Así que eran todas ¿Sabes quién o no? Aunque no lo creas Precisamente Pepe Han El otro día Estamos justamente En su bar Y decía No No sé por qué Tanto dicen Que daba para atrás Y me va Andaba bien Por algo Llegó a Barcelona No Tuve la selección mundialista Claro Cuando convocaban Este es Barcelona Ese partido Que le estaba En mi Claro No estaba 100% Verlas a ese partido No Estaba bien Está bien Se le entregaba el pie A los 5 Y tenía que defender El perro Uno que lo atendía Usted a patada ¿Quién era? Ay Con el que le tocaba Cuando jugábamos Contra Católica Era una banda Completa que había Ahí ¿A quién recuerda? Por derecha Estaba Pulgarcito Méndez John Landetta Fue Autocarrera Fue único Cajape Los alcancé Y los alcancé No, no, no Ellos eran mayores Los alcancé En el medio La Pava Páez Por ahí tenían Antonio Arias Que no hablaba mucho Pero pegaba Él no hablaba Pero pegaba Cosa que Pasar a esos cuatro En la Católica Eran los duques Peligro hermano No Eso está mal Pero en esa época Eran más permisivos Los árbitros Cuando te dían sangre No te dían Tocabas la pelota Y sacabas el pie Y cuando bajabas Pero él tocó la pelota Tocabas la pelota Esa era Yo te la dejaba ahí Un poquito de raja Franja peruana Hoy en día Mucho Cuando bajaba Era el problema Hoy en día Hoy en día El bar Ella filaba Con profesor Yo tenía dos compañeros Que cuando estaba Más en Rick Par ¿Quién? Olga 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 Tenía dos compañeros Que al lado En el Rick Par Había un Esmeril El Esmeril Ese Entonces Si se acuerda Que ese lo tenía Bernalisto Entonces Llegaba Al otro día ¿Con quién? Con Nacional ¿Quién viene allá? Benítez Baldeón Paz Niño Ya Y Lo dejaban Pero Al otro día Le decían Hermen Mira Y Hermen De acá Lo miraba Pero Hermen Les iba Pero igual No Aquí no ganaba Era bravo Super bravo No le tenía miedo No le tenía miedo Iba para adelante Bueno Es que el montanero También Se las traía Pero Hermen Era bravo Pero igual Le daban Y cuando ya Tantos golpes También Y como dice Héctor Antes Era más permisivo Los árbitros Ahora en la primera Te puedes ir Y chau Pero antes no Con el VAR Tú le pegas después Mira Todo Y te sacas Después de media hora Te botas ¿Te ves el problema De lo que maneja el VAR? No Pero está muy lento Acá Las decisiones Tienes que ser rápido Eso A ver Anteriormente Yo Un partido con Liga de Quito Ayer en Quito Con Barcelona Estaba Patricio Hurtado Que sí Que esto Que por aquí Que más acá Que esto Listo Tiro de esquina Eso lo escuché Boom Salimos Y yo giro así Y lo veo tirado ahí Y yo voy a virar Y me coge montaña Sale Salimos Tirado ahí Era el viejo Que lo había cogido Pero con el VAR Obviamente No Ya lo haya gustado En ese momento Tenías que saber Hasta pegar También Claro O sea Mirabas el árbitro Por ahí Y Boom Limita eso Marco Horrindo Sí Lo había aprovechado No Pues ahí No había jugado Muy seguido Profe Ya sabemos Donde aprendió También Uno que haya tenido Marco Y si Perla Se jugó Allí ahora Con Bart ¿Qué pasaría? No Estaba difícil Estaba difícil Tenía que amarrarse Las manos Porque ahí Si Robaba Maestro Después de media hora Viene la decisión Pero no va Por inercia Ya Por naturaleza Te pregunto Por naturaleza Por inercia ¿Qué hambre? Por naturaleza No, no, no Usted preguntó Por naturaleza Que nació con eso Ya perla De naturaleza Claro Claro De él Pero es duro Pero fue duro Él Eso se convirtió En un mito Se convirtió En un mito Porque Mira En Barcelona Yo jugué Siete años Y si Y si me habrán expulsado Cuatro veces Es mucho Tres, cuatro Pero no Pero no tiene que ver Yo estoy hablando De que Pero antes no había el bar Por eso te lo dijiste Estamos hablando de expulsiones De patadas De que si tuviese el bar Pero vos Para esa época Perla Para expulsarte Tenía que ser Una jugada Mira Te digo Que tenía que abrirlo Claro Tenía que ser una jugada Muy Muy conso Acumulé tarjeta Fue porque Reclamaba Ser chiquito En Olmedo Y como estaba loco Yo cogía Me hacía expulsar Y me iba en Garanta Así Y ahí fui acumulando tarjeta ¿Estabas loco? No O está Querías ir a vacilar Estaba en toda esa época Que nos ha pasado a todos De la juventud Pero la gente habla Que yo ¿A quién se...? El otro día dije Que se queje uno Que le he pegado Chusta El profe está declarando Andahuaypano Esa era como la época De los noventas Del 5 de agosto El profe, ¿no? La quieca amarilla La cuarta amarilla En esa época Antes del 5 de agosto Para irse a su tierra Para irse a la tierra Eso me pasó Muchas veces No Yo tenía compañeros Que sí Pegaban ¿Sabes quién pegaba? Y no parecía que pegaba Estos niños de vieja Parecía que no pegaba Porque jugaba Y jugaba muy bien Excelente Este podía ¿No fue el Carabalí? Parecía que no pegaba Pero también pegaba Jugaba también A Don Héctor Le tengo una Por eso te digo Yo sí Yo sí Pero yo lo tapaba jugando Pero Perlaza No, yo lo tapaba jugando Lo que pasa es que Obviamente hay que esperar El momento O sea Ser paciente Y esperar el momento El maestro El maestro no perdonaba Ni una Yo le veo una Valde Barcelona Y Montanero cayó por ahí Le dio Parece que ya lo tenía En la mira Y le metió Entre patadas Espalda cabeza Cuello con todo Lo mató El panal de abejas Lo dejó ahí Es un mix El panal de abejas Maestro Ahí lo limpió completo Ya lo dejó limpio En Copa Libertadores Cuando jugamos con la Católica A Leo Rodríguez Ya Saco el pie Así Y a lo que baja Él Quiere meter la cabeza así Y lo cojo aquí Casi lo mato ¿Sí? Sí Él se puso la mano aquí Y No Lo llevaron en ambulancia Claro Pero aquí tenía Un cuchillo Claro Estaban Afilados Afilados Aquí había un jugador Mucho antes Que yo lo iba a ver Incluso pequeño En el estadio Un gran amigo Excelente persona Emilio Guayamabe Uy Él la sacaba Y la dejaba Por si acaso Tú venías Cuando venías Eso se llama La franja peruana Oiga Emilio Cachombo Aquí me baja Pero 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 Saludos a Cachombo Buen muchacho Buen amigo Vas de ida también Y de vuelta De vuelta más seguro Pero por eso Es que El cuqui La vuelta Tiene que coger La pelota Después ya viene Sinado El cuerpo delantero Usted vio Que tenía un cuchillo En los codos El maestro Cuchillo En los codos Tenía cuchillos Pregúntale al pavo Entonces El pavo El pavo Estaba esperando Acabar 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 Oye Pregúntale al pavo Que le pasó Carabalí Y el pavo Era sano Sano El pavo El único defensa Que vi Que le pegaban A él Y otra vez Le bajaron El pavo El pavo Era muy sano Muy sano Para jugar Cesar Pero yo veía Y como tú veía Ya analizas Pero Malito Pero qué querés Si yo tenía La única defensa Que era Abrir los brazos Porque si Le marcaba Perlaza Montanero Orger Bayron Hasta Ulfo Ballesteros Todo lo que En esa época Ah no La única forma Era abrir los brazos Y cubríme Y pusieron Saltaba a cabecar El codo De la cara nuca El odontólogo Nazareno Por si acaso Tampoco No Estaba No Estaba No Pero el odontólogo Fue en Espoli Espoli Volmedo Creo que Estuvo Espoli Sí Aparece ¿Qué año fue? Ya no A mí Yo me acuerdo De Ballesteros Y a Ulfo Valén Se pelearon Por pegarte Una patada Se pelearon Por pegarte Déjamelo a mí No Yo quiero Se pelearon Le hacían El abanico Le hacían Le pegaba Uno Otro 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 Y Otro Y Y Y Y Y Y Y Y Ese Era otro También Que pegaba ¿No? Ay Ese Colorado Era Unos Teníamos Un olido Bárbaro Era Era Mal Pegaba Y pegaba De adevera O sea Y era bravo No solamente Te pegaba El quito Él venía Que a Guayaquil Y Aperta Le salimos De los tribuneros Los tribuneros No Y no El que Jugaba Era bravo Era malo Y te hacía Esto A la gente La chacha No Te digo Lo que el profe Capaz Que yo si la recuerdo Claro Es porque Ese tipo Por ejemplo Salía a la cancha Y al azul Oscura Empezaba A incitar Y les hacía Con el dedo No estaba en defensa De nadie Pero Tenía que Atenderlo De los de ahora Marco Y Ya es más complicado Pero pegador Son muy light Son muy light Ahora es más dinámico Más táctico El fútbol De pronto Antes se permitió Un poco más Y obviamente Por eso Pasaba Desapercibimos Pero por qué Le hacían perlaza Así le hacían perlaza Marco Por eso pasaba eso Y le hacían perlaza Escucha Dice antes Pero el bar Tiene que Un año Cuéntenos Claro El bar No es que Usted tiene jugando El fútbol El cuartos años 15 años Como mes 20 No pasó No pasó No No Yo Más Más cortita Y al pie Estar pegando Habían jugadores Que había que irle Fuerte Pero Como a quién Por ejemplo Y bueno Maigo Larroyo Alquito Juegos desequilibrantes Que Hay que irnos a apretar Pero Obviamente Con mucho cuidado Pero bueno Hay que apretarlo Todo Pero no pegarle No dije nada Estoy hablando con él Pero no estoy hablando De vos Que nombró El profe Pero es cuestión De apretar Y venía el pavo Le decía Espérate Que va mi nariz Pero si la única Que me quedaba Si recibía golpe Saltó acá Y ya Un codo por acá Como no caía No me la cobraba Después abajo La cubrían Dos o tres patadas En el tobillo seguido Y no me la cobraban Porque no me volteaban Cuando yo abrí el brazo Me la cobraba 10 años en Barcelona 10 años El lupo cuando Le tiraban en el centro Y esta vez Tira la arriba Aquí arriba Yo voy ciego Decía Y cuando iba ciego Sacaba lo que era Y esa era también Tremendo Y esa era la otra Me parece que el delantero El delantero de antaño Era como que más silvestre ¿No? Iba O sea Eran otras características Porque mira Nosotros íbamos a jugar Con Nacional Allá en Quito Imagínate Son los pelotazos De los costados Venía de Beliordogne Tenía el tren Bernal Todos esos delanteros Y era A los 15 minutos Estaba Y son los pelotazos Todos pelotazos Él le bajó Al pavo Lo que pasa Es que Pero a mí sí Me matan todo Como dice Héctor El agua acá Y esos de acá Te la tiraban Narváez De allá Te la tiraban Se la tiraban Algarlaria De tres cuartos De allá Te la metían Acá Y gol De verdad Aparte Saben El tiempo De la pelota Saben tú Porque la pelota No huela Como va acá Como va acá En el nivel En el nivel Vos capaz En Quito Vos ve que la pelota Capaz Y vos pensás Que va a llegar Pero la pelota Te termina pasando Claro Y no te dejan salir Claro No te dejan salir Y tú estás ahí 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 Y rechazas Y vuelve Y cuando Uy Levántate Que viene otra vez Y viene otra vez Y otra vez A los 15 minutos Te hacen un gol Y cuando te hacen un gol Ahí te bajan un poco Pero los primeros 15 Es complicado Pero hoy en día no pasa Es el ahogo Pero hoy en día no pasa Porque ya no tienen ese juego Pues ya Ya no Ahora 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 juegan más El primer pelotazo Ya tenían todos allá La más complicada Te la tiraban Primero que los campos No eran como ahora Tampoco Ah no Pues el césped también Ahí Y yo no sé si te acuerdas Que había ese césped En Cuenca Por arriba Solo te hacían casi Mule de cabeza En el segundo Se quedaba la pelota Ya no Ya no Para los delanteros Pero hablando De los de Río Y los de Costa Por ejemplo Un hombre como usted Queda rapidísimo Y iba por fuera ¿Cuál era la indicación De los entrenadores Por ejemplo No Nosotros teníamos que tratar Primero eso De las patadas Porque si Lo veían a Mario Tenor Y me veían a mí Y ahí no miraban Estaban a venir Y teníamos que pasar Lo primero a eso O sea Antes como decía Héctor Y el cookie Era más permisivo Ellos cuando veían Sangre El árbitro Claro Ahí como que decía Oye Le pegaste Amarillo Amarillo Nosotros fuimos a jugar Con Green Cross Creo Y le partieron la nariz A Carlos Muñoz Al difunto Que lo fracturaron Y a un compañero Lo mordieron la espalda A Cabaña Le mordieron Estaba en la barrera Y por la espalda Lo cogieron Y le dejaron Pero Y el grito ¿Quién fue el que mordieron? Un defensa No me acuerdo ¿Cómo se llamó? Lupo Quiñones Pero lo mordió Lo mordió Y después Entró el camerino Y le mostró Tenía la boca Todos los días Pero clarito Lupo Quiñones Le hizo a Ruggeri Esa A cabezón Le dijo Lupo Pero mira Aparece Camilo Mira que somos amigos Y le dice Lupo Yo no soy amigo tuyo No Esa Esa era tremenda Es que decía Que no lo podía pasar Entonces ya Y Rubén Claro Entonces hasta que Le entró a dientes Y después le entró a dientes A Homero Mistral Valencia También ¿Qué te ha jugado a Homero Mistral? Sí La logra Como dice Grande Y ahí era medio difícil No era rápido Rápido Pero Sí se ubicaba Se ubicaba ¿Barcelona? ¿Emelec también pasó? ¿O no? No ¿Usted? Yo Yo En MLE Claro Estuve dos años ¿Cómo lo recibieron? Bien Ya Bien Problema adentro No También A veces Había su Sí En ese año Y cuando entró El amigo de Kuki ¿Qué amigo? Nuestro amigo Así Nene Amigo mío Ni amigo Ni enemigo Ni enemigo Tampoco Entonces Ahí Él no quería gente Gente negra Que lleve El color de amarillo A flor de piel Entonces Hubo alguien Que lo sacó Por el color de piel Que no quería negro ¿Qué dirigente era? Aquí en Guayaquil ¿Qué dirigente lo sacó ¿Lo sacaron de Barcelona O de MLE? De Barcelona Ya no los nombres No 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 Lo que pasa es que decía Que en Barcelona Había el poder negro En ese entonces Black Power Eso también Sí Entonces Eso Incluyó Sonado ¿Sí? No, no Eso no lo escuché Es que nunca lo escuché ¿Quiénes eran? A ver El dirigente No diría el poder negro Nosotros teníamos Flavio O sea Que hubo una época Flavio Olger Hablando del poder negro Sí Fausto En esa época Que yo cuando llegué ahí Yo le escuché Que eran Los jugadores negros Que ellos mandaban Comandaban todos Hasta le mandaban Hasta por debajo A veces La alineación Al técnico El técnico Cuando llegaban Los técnicos Decían A ver Ven Tú 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 Ven acá Quiero hablar primero Con ustedes Era fulano No lo voy a nombrar Eso pasaba Eso pasaba Cuando Iban a contratar Un técnico En Barcelona Dicían ¿Qué vas a traer? Con Quibares Le iban a Argentina Mira Este es el equipo De nosotros Ahí está Eso Son tremendos Son peligrosos Pero no era Queríamos nosotros Siempre ganar Entonces Había un momento De que Aquí En el fútbol En el fútbol En el fútbol Hubieron muchas cosas Bueno Hace un momento Nos estábamos riendo Pero hubieron muchas cosas Antes Nosotros Vemos Por lo menos Yo veo Que hay gente Que se raga En la viz Era una mentira Un poco mentiroso Dicen que han hecho Han forjado ellos El crecimiento Del fútbol Ecuatoriano Pero sobre todo Guayaquil Y mentira No te atendían bien Entonces Querían Siempre Minimizar Al ser humano No al jugador De fútbol Al ser humano Y especialmente Al jugador De fútbol Y ahí venía Y encima De la prensa Le creen más A los dirigentes Que al jugador Y en tercer lugar Te minimizaba Porque jugabas Al fútbol Te minimizaba Porque pensabas No te decías Juego al fútbol Echían pelotero Pelotero Y tercero Te minimizaba Por el color de la piel Entonces Hubo un momento Que yo ya no No mandé más Y le dije Y ofrecía A un Alto dirigente De Barcelona Que no fuéramos De golpe En el camerino ¿Te invitó a pelear? Obvio ¿Realmente Realmente Si vivíamos Una época Porque ya no No lo soportaba más De clavitud En esa época Porque El dirigente Era dueño De tu pase Tú te peleabas O le caías Más a un dirigente No jugabas más Tenías que pararte Dos años Entonces yo le digo A estos chicos Ahora venden Sus derechos deportivos Tú te ibas Tú te federabas Solo jugabas un partido Y yo no No podía jugar En ningún Otro equipo Quedabas preso Y había dirigentes Que eran dueños De tu pase Tú tenías una discusión Una discrepancia Con él Él llamaba a sus otros amigos No los cojas No los cojas Es problemático No te vendía Y quedabas ahí Es problemático No jugabas más Y de repente Venían Y te preguntaban Por otro equipo Decían No, no lo voy a vender No, listo Y se quedaba ahí No, se quedó Y yo estaba tan enojado Porque El maltrato El maltrato Entonces Por supuesto Cuando yo llegaba A Barcelona Tenía unos 17 años Y después llega Cambia Cambia la directiva Completamente Entonces coge Un famoso grupo Incluso Héctor Yo creo que fue Lo que lo llevaron A Barcelona Y te dice Mira Héctor Tengo Mañana Nos reunimos En mi oficina 11 de la mañana Llegaba a cuarto Para las 11 10 y media Y te daba Las 11 ¿Ya? 11 y media 12 12 y media Entonces Hubo una vez Una secretaria Que tenía él Este chico Este señor Y Tenía Una cierta afinidad Conmigo Como amigo Porque me veía Mejor Maisel Entonces Me dice Cogió la puerta La abrió Despacito Estaba con las piernas De arriba De un escritor Estaba leyendo El periódico No lo atendía Sobervio Eso hizo Y con eso Fue que yo Ya me tenía Tanto que Cuando Ya fui creciendo En el equipo Ya con años Pero era porque Ya lo tenía Desde que yo Llegué a Barcelona Tenía yo Como unos De regreso a Barcelona Tenía unos 20 años Porque a mí me llevaron A los 17 Y ya lo hice Estaba en primera división Entonces Imagínate 17 años Yo como con 100 libros Me decía Palito No tenía mucho espacio Pero estaba ahí En primera división Estuve 79 80 El 81 Me prestan A la Udaz Octubrino Marcharla Para que vaya A tener recorrido 82 Me querían regresar Estaba en Copa Libertador Se le lesiona Un delantero Izquierdo Y Se le quedaba Ese delantero Menos Entonces querían Que regresaran A Copa Entonces me dice El técnico que teníamos Que era más Barcelonita Que todos nosotros Washington Muñoz El Champions Y me dice Si tú regresas Vas a jugar 5 o 6 partidos Y no vas a jugar más Ahorita Y me voy a Quevedo Con él Y a mitad de año Se subía de categoría Y lo subimos al Quevedo Y no fue bien Nosotros por poco Incluso nos metemos A la guía Ahí regresé a Barcelona Y lo que me ocurrió Fue en el año Que yo regresó 83 Ya cuando ya Vinimos a pelear Fue el 89 Pero yo ya estaba grande Pues ya O sea Ya mayorcito ¿Qué te pasó con Draga? Más o menos así Entonces obvio Tú te vas a enojar Entonces no lo aguantes más De ahí me peleé Con el otro también Que hace unos Días atrás Semanas atrás Falleció Y yo Ya era Ellos ya miraban A mí ya miraban Un tipo que no Porque no No me dejaban Yo le decía Usted me trata bien Yo lo trato yo Usted me respeta Yo lo respeto Y así andamos Entonces Siempre me llevé Esa filosofía de Dios A mí me respeta Yo lo respeto Y así quedamos Cosa que Ellos llegaban Y no tocaban mucho Con la gente Ya más grave Porque ya estábamos grandes Claro Ya iban a chocar Con ellos Ya iban a chocar Entonces ellos ya sabían Entonces hubo un día Que llega Nuestro gran amigo Hicero Romero ¿Qué lo puede decir? Llega a la cancha Al Monumental A saludar Y estábamos entrenando Entonces estaba yo En Valováquia Y él venía A una distancia Provincial Saludando por allá Por allá Porque la gente Estaba dispersa Yo lo veo Yo Disimuladamente Me retiré Y él se dio cuenta Pero no dijo nada Pero estaba enojado Porque Teníamos mucho tiempo Y nos cobrábamos Porque normalmente Él estaba por el país Y los que estaban acá No decidían Quién pagar Y eso lo saben ustedes Los que estaban acá No decidían Cuándo pagar La orden tenía que venir ayer Pero nosotros Estábamos hoy Estábamos enojados Entonces Me retiré Después llegó Y saludamos más allá Pero ya no me encontró En el grupo No muchos días después Otra vez vino Y otra vez me le retiré Me dijo Para ahí Pablo Yo vengo y te retira Es la segunda vez Que me lo haces Que no quieres que yo te salude No quiero hablar con No le digo No pasa nada Es coincidencia Sí pero Sí lo hice a propósito Dos veces Porque Me enojaba Y entonces dice No nosotros le dimos Otro sentido A jugador de fútbol Que crezca Que esto Hace cosas Cuando tú quieres Que el trabajador crezca Tiene que primero Tratarlo bien Tratarlo bien Y sus haberes Pagárselo cumplidamente Como tiene que pagarse Entonces ahí va De crecimiento familiar Y el entorno del jugador Va a tener motivado Va a tener con ganas Claro Y vos sabés que vas Y lo cruzas a esta persona Un ejemplo Ya vas a discutir Ya de entrada Ya va predispuesto mal Obvio A tu trabajo Al trabajo Porque es un trabajo Como cualquier otra persona Normal Es que Ellos lo miraban Como decía Héctor Hace un momento Sigue pasando Sigue pasando Y Héctor Como lo decía él Ah te miran Pelotero Y no es así Claro Y claro que no es así Y no es así Hace un momento José Luis Me contaba alguien Me tocó salir del país Al jugador Y En la misma situación Con un presidente De club de acá De la copa No de Guayaquil Decía Quiere Textualmente Me dice Quiere tratar al jugador Como sus empleados Claro Claro ¿Cuántos años Ha pasado De lo que usted cuenta A ver Cuando Yo vi La oficina 83 Y cuando Ya tuvimos El inconveniente En el camerino En monumental 89 ¿Usted le toca Y no Llegué A Muchurruna Con esa idea Con esa mentalidad Que muchas veces Se habla Y se escucha Pero bueno Ya estando ahí Realmente No fue eso No te dieron Vortigazo No, no Se escuchaba Sí Y obviamente Uno tenía hasta temor Inclusive De firmar ahí Pero ya estando ahí Realmente el tipo Es un poco Hasta alejado De lo que es el club Y lo que hace No está muy cerca No está tan cerca Lo que hace es exigirte Pero no No es al extremo Obviamente Con esas situaciones Que a veces se viven Pero el poncho Sí te exige Que te lo pongan No, bueno Sí Hay cositas Tienen que ir todos los días Con el poncho Tolerarla Tienen que ir todos los días Con el poncho No, no A vosotros ni le quedaba A ese poncho Acá le quedaba Acá te quedaba No, no, no Yo jugué Yo estuve en Muchurruna Pero nunca me lo puse Le dije No, yo soy respetuoso De su etnia Usted respete la mía Nunca me le puse El poncho Yo soy negro No me puedo andar Bueno Algo que utiliza Un poco se lo puso Y bueno Cada uno piensa diferente Negro, claro Negro defensioso Yo soy negro Yo voy a dar el aparito Porque esto fue eso No, acá es imposible ¿Por qué le pasó eso? La banda que teníamos Nosotros era imposible Acá la banda La banda era tremenda La banda era tremenda Entonces Para comunicar Lo sacaron Por el color de piel ¿A cada uno Se le fue Diciendo a usted Por tal No, no, no O sea Habíamos quedado campeones Y yo estaba ya De capitán Ya había cogido La capitán Tenía del equipo Y Atrás mío estaba El difunto Carlos Luis Morales Montanero Pero yo Estábamos con Tulio Pintero Y Galo Vázquez Que la compartíamos Pero éramos los tres Oscuritos Entonces Ellos ya Como decían Bueno, ya sacamos A Flavio A Fausto A Lupo Y ya Nos quedan estos tres Entonces ¿Sabe qué? Estos tres siguen Y estos todavía Siguen manejando Allá Ese Camerino Claro Pero igual Todavía Le viajábamos igual Entonces De ahí Quedamos campeones Y me dicen ¿Cómo lo sacamos a este? Si quedamos campeón Sacando los tigres Sacando los que tienen fuerza Entonces Dice ¿Sabe qué? ¿Cuándo quiere ganar usted? Siempre teniendo Lo abajo abajo Esto, esto, esto Suave Teniendo lo suave siempre ¿Sabe qué? No No le podemos pagar ¿No? No le podemos pagar Busque equipo Que no le podemos pagar Siempre se iba así ¿Lo oí? Me fue a mi casa Entonces me llamó El señor Isidro Romero Que qué pasaba Le dije Pasa este tío Otro tío Otro tío Me dijo que no Que busque equipo ¿Está bien? Siendo campeón Siendo campeón Entonces el problema Ya no era Por lo económico Sino que yo no lo entendía bien Era ya personal Ya era ya Ya quería que se saca Pero imagínate Juki Tú no lo entiendes En ese momento A la final No tiene mucha Muy clara La idea Que sean tan así ¿No? Sí Como para decirlo Como que no sean tan así Tan Entonces Yo no lo entendía Te lo prometo Yo no lo entendía Bueno Yo no me quieren pagar Entonces Comienza el torneo Yo sin equipo Muchacho Y en mi casa Mucha madre Ya Lo que tienes allí No que no era mucho Ya Se va a gastar Va a gastar Entonces ¿Sabe qué? Me tenía que venir A correr aquí Al Ramón Unamuno En ese entonces Que estaba cerca Donde yo vivía Entonces Andaba haciendo algo Porque no podía estar parado Y de allí Viene Don Guillo Reynoso Me llama Estaba en Emelec Y me dice Palo ¿Quieres venir Emelec? Claro Pues le digo Don Guillo Me quedo aquí En Guayaquil Entonces Me dice Hablar con los dirigentes Cuando sale Que yo Me estaba Llevando Emelec Un periodista Está famoso La tira Entonces Ellos habían dicho ¿A dónde? Y habían tenido Problemas con la gente Emelec El caso Del partido El último En la final Que se jugó Sin público En Quito Hayan tenido Un no Entonces Me dijeron No La gente De Liga de Quito Y Deportivo Quito Quiero hablar contigo Le digo Eh Le digo No Yo no hice Sacó el papa Que donde usted Quiere lo va a tirar Yo voy donde yo quiera Te lo prometo Por la vida De mis padres Que murieron Y mi hermano Por dos Buena filosofía Yo voy Donde yo quiera Claro Y más Que estaba Todavía ardido Un saco de carbón Estaba molesto Un saco de carbón Claro Escuche lo que dice Héctor Prende un saco de papas ¿No? Un saco de carbón Un saco de carbón Buena esa Héctor ¿Y cómo llega A ver el lector En este maestro? No Claro ¿Cómo que no? Qué casualidad O también Por lo mismo Así No Enojado Con un sentido Molesto Pero Juki le gané A ver Tuve una lesión Importante En el tobillo En el Noventa y Ya casi el 2000 Operé Pero no quedé No quedé bien Entonces Regresé a Barcelona Por ahí Tuve un año Medio Medio Entonces Así El año siguiente Quedé sin Sin equipo Y Un dirigente Me llamó También De Mele Que había la posibilidad Que vaya Fui a entrenar Como Fui a entrenar Un cierto Un periodo de tiempo Y Te querían ver También Como estaba Y quería ver Si había evolucionado Bien Y terminé Quedándome ahí La temporada Pero no me fue bien Porque llegué Obviamente No llegué En plenitud Físicamente Físicamente Todo Entonces Un año Que pasé ¿Qué año fue yo? ¿Qué año fue? Sí El 2004 Fue 2004 Identificado Este Muy argentino Creo que Después Tomó Juan Ramón Después tomó Duzan Así Hubo tres Bueno Le pasó algo parecido A ambos Identificado con Barcelona ¿Cómo percibieron El tema de la gente Cuando se fue O sea La gente más me identificaba Siempre con Barcelona Siempre O sea El estallo Un poquito Un dos Que tres partidos Que no me fue bien Empezaron Pero después Cogí un poco más De confianza Todo Ya como que Aceptaron un poco Pero Al equipo en sí No le fue bien Pero por eso También el equipo Porque ese año 2004 El equipo Estaba como que Armándose nuevamente Claro Y ese Eso Tampoco no me ayudó Como para poder Desarrollar ¿Nadie pasó? O hacer Una historia Un hombre En MLS O sea Pasé Un año Pasé por ahí Pero pasé Desapercibido Y yo Y yo pienso Que ese año Pienso que Todos los jugadores La mayoría de los jugadores Que tuvieron en MLS Pasó igual Claro Sí, sí Seguro Es que si no A ver Tú estás en un club Y no consigues Absolutamente nada Pasa desapercibido Porque la idea De llegar a algo Pelear a algo Pelear a algo Que Le pasó a Quirito Mendes Al profe Mira Mira Marlon ¿El Team Quinto o el Bello Ordóñez? No sé El Bello Ordóñez Y nunca quedó campeón El Team Claro No quedó campeón Marlon Marlon Desde que Mira Éramos compañeros En Filamanco A él lo venden Al Deportivo Quito Y me ofrecen a mí Al Deportivo Quito Y no Él se va Y toda su vida Pasó en el Quito Y nunca fue campeón Es verdad Y es dos veces mundialista Y se fue Es verdad Y no quedó campeón Yo creo que a otro Que no quedó campeón Es porque el equipo Pero cuando salió El ¿Salió campeón? No, para mí no No quedó campeón Y fue mundialista Y muy buen Buen jugador Es que es más salado Que el Mar Cuando salió Marlon En el Quito Salió campeón Marlon En la Fibra Fue un bicampeonato Hubo El Quito Sí, claro Un bicampeonato ¿Sí? Y el Quito No tenía No quedaba campeón En el 68 El capitán era Saritáboa Sí Algo era capitán Algo no ha hablado De Benio Tenorio Me parece que en el 8 Estuvo En el campeonato del Quito No sé Pero Me parece Me parece haber visto Esa portita Ahorita que estuvo El invitado pasado Ojalá Pero yo no tengo Porque acá no quedó Allá en el Quito No me acuerdo Era lo que hablábamos Antes que llegue el Profe Con jugadores Que de pronto No puede Hace poquito Estaban haciendo Un once En épocas de mundial José Luis En épocas de mundial Un once ideal De todos los tiempos Y mencionando A los mundialistas Y por ahí Yo escuchaba Que lo ponían A este chico Nada contra él Obviamente Ahora le vaya lo mejor Pero hincapié Por ejemplo Pero todavía Ni siquiera Juega el mundial ¿Qué tiempo tiene La partida de tu Eso es una falta De respeto Porque él todavía Ni se retira Y le están poniendo Como jugador De todo el tiempo ¿Cuántos años Le falta para tirar? Claro Obviamente Recién está empezando Jugador de todo el tiempo Porque le vaya bien Lógico Porque es alegría Pero hay que medir los tiempos Aparte de eso Tú no tienes que saber La carrera que estuvo Los anteriores Y la carrera que él va a tener Porque él está presente Está iniciando No Él tiene un abanico Inmenso Grandísimo De años A ver Lo que ellos Tienen que agradecer Es que Están en esta época Que tienen la facilidad De salir Y que Hay medios Como para Poder Hacerlo ver O sea Hacen un video Lo mandas aquí Lo mandas por allá O sea Visualmente Anteriormente Nosotros Teníamos jugadores Fuera del Del país Poco Nosotros íbamos A la selección Aguinaga era el único Que Y México Reportándose No, no, no Era complicado Entonces yo lo que Digo es que Gracias a Dios Ellos nacieron en esa época Y tienen que aprovechar No sé ¿Qué piensan ustedes? Pero yo decía Por ejemplo Para mí En ese once histórico Oliver Quiñones No puede faltar Luis Enrique Capurro No puede faltar Imagínate Iván O sea Y me dan nombres De muchachos Que están Que tienen todas las condiciones Para poder llegar a ser Sí, sí Pero recién Falta ¿Cuántos años de carrera Le falta? Yo de arquero Por ejemplo Yo pienso que se va Y ha sido Por logros Por logros Eso es un plus Ulises Lo que has ganado Lo que has ganado Siempre va a ser un plus Claro Ulises Apuro Valencia Sí Debe estar Va a estar ahí Pero Pero no poner a estos muchachos Que no juegan Todavía ¿Qué piensa usted Marco? Sin duda A ver Primero Un poco lo que dice Héctor Que lo difícil Que es conseguir Las cosas en el club Nos pasa En la vida Y es bastante complicado Y la gente Cree y piensa Que porque por ahí Estás jugando Tienes todo Y es complicado Y muchas veces pasa La sufres más Que los logros Que consiguen Obviamente Que a veces Los poquitos Que consiguen Hay que disfrutarlo Muchísimo Y después Obviamente También comparto Son chicos Que están comenzando Y que obviamente La palabra dice Histórico Y hay algo ahí Historia Y obviamente Que uno tiene que marcar Un respeto Hacia esas personas Que vienen Teniendo mucha Trascendencia Tiempo atrás Y que obviamente Ha sido el colchón Para que ahora Estos chicos Tengan la posibilidad De estar En un buen momento Es más dinámico Te abrieron las puertas Exactamente El fútbol hoy Es más Más rápido De cierta manera En cuanto a tecnología Vemos que ahora Puede estar en Europa Pero lo puede estar En el fútbol ¿Pero si el bar Está más lento Que no? No, habla del fútbol No, pero es que tecnología Habla del bar Que el bar te puede hacer Más ver las cosas La tecnología Que llegó al fútbol Pero si vos te ve La gente que atiende Que maneja en el bar Es tan complicado Porque vos no te puede Demorar 5 minutos Para ver una jugada Vos ves en Europa ¿Cuánto dura para ver una jugada? ¿Un minuto? No, viste El partido alemán-Inglaterra Hubo ahí un penal ahí Y no demoraron Ni un minuto Por eso te digo Y ahí llegaron Y el árbitro se complica Porque el árbitro duda A ver qué va a hacer Porque a veces La gente lo tira en contra El árbitro Te voy a hablar de acá Si le comunica en el bar Si le comunica en el bar ¿Sabes qué? Hay una jugada dudosa ¿Querés verla? Va a verla Y el árbitro va Ya dudando Qué va a hacer Mira 20 veces la cosa Está 2 minutos parado Frente del televisor Para ver qué le sigue diciendo Y sigue preguntando Qué cobro ¿Para qué le preguntan? ¿Qué cobro? Obvio Andás a ver Y se demora Y termina Hace así Y piensa Todavía Va diciendo Pero yo creo que Marco va más inclinado Por ejemplo Hay clubes que contratan Ahora por el medio Del software Por ahí que va La tecnología Y el ojo clínico El propio Ah bueno No vas a verlo Vivo Juega 2 o 3 partidos Mira La repite 100 veces Es más rápido Y la edita Ahí te ven El hijo de Marco De pronto Yo voy a hacer Con el mío Lo mismo Tú me dedican Y salen fantásticos ¿Qué tú eres su hijo? Marketing digital Ya tenemos entonces La edición Maestro En edición Se puede hacer todo Seguro Y la labor de hormiga Pro Usted que está ahí En las bases La labor de hormiga Del que va Que tiene el ojo entrenado El scouting Con los años Y la experiencia Que se tiene Puede tener la probabilidad De decir Este va a ser Ahí hay un jugador De juego A mí me llevó Un tipo así Pues yo pienso Que para ir a ver Un jugador Perdóname Para ir a ver Un jugador Vos tienes que ir Verlo Y verlo Ir al lugar Y ver Tres partidos Del tipo ¿Por qué Esa con tanta gente Que usa? De ir ver Tres partidos A ver Lo quiero ver a Marquito A ver A ver Marcos A ver Me comentan de él O el representante Me dice Este jugador Bueno Yo voy a verlo Dos o tres partidos Donde esté jugando él Y veo los 90 minutos Y veo los 90 minutos Y los tres partidos 180 Cuántos minutos Lo está viendo No es solamente Por lo que vos lo ves Por el software Y ves Y te muestran Las mejores jugadas Pero vos lo ves Jugar en vivo En 90 minutos ¿Cuánto hizo de eso? Porque de repente Ese día no tiene Un buen partido Ahí estamos Pero tú le ves Las condiciones Por eso tú estás viendo Otras cosas Es rato Y si es realmente El jugador que vos Ofrecías para tu equipo Eso es lo que tienes que ver Ahora no No nos olvidemos Entonces Como tú lo dices Dusan ¿Qué hacía? Él se iba a Le decían Esmeralda Estaba fulano Nosotros fuimos a Esmeralda A verlo a Eduardo Gustavo A Machala Lo fuimos a ver El Cuchillo Fernández Y todo jugador Que le decían Iba para allá Y jugábamos Hacía un partido Y lo venía trayéndolo Así Pero en los equipos Es una selección Los scouting Claro Pero en los equipos Vos tenés que ver A ver ¿Qué es preciso? Preciso un 5 Como Caraballi Y capaz Que me traigan a mí No es como No es lo que yo preciso Y te lo ponen Porque te lo ponen Y tienes que hablarlo Con el entrenador Que es lo que él necesita Pero lamentablemente El entrenador acá No tiene No, pero una de las mediciones Que tiene que hacer La valoración Que tiene que hacer Hoy en día No te traen los jugadores Eso es lo que Porque si tú Bueno Pero no los técnicos Porque los dirigentes No te permiten Tú dices Trae meta a los jugadores Es otra cosa ¿No? Porque lo vas a utilizar Pero llega ahí No se adapte al grupo No hay Pero lo que te quiero decir Que también hay que ver Cuando lo vas a ver ¿Cuál es el medio Y a qué medio Lo vas a llevar? Y si tú ves Venir a jugar al fútbol ecuatoriano Es complicado De adaptación Pero aparte De venir a jugar al fútbol ecuatoriano Es complicado No Te doy un ejemplo Pero le doy un ejemplo Jugás a nivel de mar Después juegas 1800 En Rebamba En Cuenca Y después te vas a 2900 Y va y vení Hay un ejemplo clarísimo El chico independiente del Valle El argentino Este Díaz Me parece que es Ese muchachito Lo trajeron No sé de dónde El delantero El delantero Sí Y acá llega Un fracaso Tras otro Y llega un extranjero Y no funciona El bendito software Y ya forma parte Del presupuesto anual Del club No sé si tanto Tanto el software O el negociado Que hace con el representante Claro El representante Te mete los jugadores Y bueno Porque el negocio va No es porque el jugador Capaz que me va a rendir O no Pero yo tengo entendido Que ese chico Díaz De independiente No pues Si viene La segunda Y la tercera división Algo así He escuchado No tengo claro No había gustado Él no ha jugado En primera división No Esa agua está Media turbia Tiene mucho gas Ah cara Me extraña No Me extraña Dejáno a Perlace Vamos a Perlace No lo dijiste Pero es que está así Pero es que está así Perlace está que Miren el agua Está que miren el agua Tiene que ser tranquilo Miren el agua Que poco a poco Se va exaltando Sí Pero lo que pasa Lo que pasa es que Yo lo veo a Perlace Que mire Se va así Como que le cayó algo 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 No, no Te pasa que tiene mucho hielo Es el hielo Entonces eso No puedo tomar el vaso Tan chiquito No puedo tomar el vaso Más grande Y bueno Y ahora El hecho de que se deje imponer Es otra situación también ¿Por qué se deje imponer? A ver ¿Cómo peleas aquí ahora? El problema es eso Hay muy pocas posibilidades Aquí de trabajo Y de eso se aprovechan Ciertas Y más los nacionales Ciertas personas Que tienen sus equipos Que tienen su dinero Y que te dicen Tienes que hacer esto Vas a hacer esto Y el que se pelea No quiere Queda un costado Y viene otro Es fácil para ellos Entonces a veces uno Yo he estado ¿Es que está dando una cosa? Manejando ciertas situaciones Que no te gustan Cosas que no te gustan Pero tienes que tragarte La gruesa A veces Porque es difícil Estar ahí En esa posición Yo puedo decir No, a mí yo no voy a hacer esto Pero En la escasez que hay Ellos sacan ese provecho Héctor Y ahora que estos chicos Se han graduado ¿Quién les garantiza Que van a dirigir? No, pero a ver No, el chico Yo tengo 60 Él todavía está jugando A ver, escuchen Es que el hecho De que te hayas graduado No te da la posibilidad Exactamente Que vas a trabajar De seguida Entonces ahí viene Lo que tú estás diciendo Y va a haber una competencia De toda índole Para poder dirigir Para dirigir Para dirigir No hay santo Entonces yo creo Que puedes hacer Es un grupo de trabajo Y buscar una posibilidad Claro O sea No te garantiza Que todos los que estén ahí Van a dirigir Van a tener La posibilidad De Eso es lo que va Pero si vos te das cuenta Si vos fíjate ¿Cuántos técnicos extranjeros Hay en el país? El 90 El 80% Y dan vuelta Casi todo El 80, 90% Y dan vuelta Y entonces ¿Por qué pasa eso? Porque siempre fue así Siempre fue así ¿Cuál es el BD Castelnoble? Que te traba aquí Bueno Se dio el carrusel Un montón de veces ¿Se acuerdan? Sí, en Emeletti Yo no encontré Dos facetas En Emeletti No estoy hablando No, me estoy hablando En general Yo estoy hablando En general Ha ido 80% Del técnico extranjero ¿Y por qué Siempre dan vuelta Los míos? Por los empresarios ¿Y los empresarios ¿Con quién hablan? Con él Con los dirigentes Bueno, entonces ¿Quién tiene la culpa? Su amigo ¿Qué amigo? Mis amigos Pero ¿Cuál es la solución? Es muy complejo Lo que dice Héctor Es una realidad O sea Tú quieres imponer Lo que Tú crees Que está correcto Pero para ellos Como dirigentes Empresarios No está correcto Entonces Lo más lo único Para ellos Es que tú te vayas Y te hagan al señor Claro Y cuando tú quieras Trabajarse Te va a hacer más difícil Porque te sacaron De allí Porque eres un problema Y no te ajusta Normalmente A la regla De los clubes Aparte con el extranjero Tiene más margen Pero en esto Sí Pero más allá de eso Pero en esto Que todo se sabe A la larga Tiene más margen Con los extranjeros Que con los nacionales No queda como que Marcado ese técnico Que termina Accediendo por esa Necesidad de trabajar Pero es que A ver Si está expuesto Él está expuesto ¿Por qué? Porque De entrada Claro No tiene otra opción Ese es el problema Que no tiene una opción Porque aparte Ya entró con esas condiciones Porque eso Y ya impuesta No tiene poco Acepta esas condiciones Claro Te sientes acorralado Bueno Tú dices no Pero Va a venir el otro Si tú no lo haces Viene el otro Y lo hace Y a veces son compañeros mismos Porque Yo la otra vez vi Un chat Que sí Que por aquí Estaban discutiendo Los entrenadores Que iban a ser entrenadores Todo Y uno le dijo Dice ¿Te acuerdas? Dice Si tú fuiste el que dañaste La posibilidad Porque Yo hablé con el dirigente Y ya tenía un precio Estipulado Todo Y a ti te llevé Como mi asistente Tú me dijiste que sí Y cuando yo me descuidé Tú dijiste No, yo le cobro menos Pero yo quiero ser el que 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 Por eso pasa eso Yo leí todo eso Ah, ya Por ahí viene la cosa Entonces Son cosas que pasan Héctor, muchachos En esta temporada Hace poquito Llegó alguien Como asistente técnico Semanas después Sacaron Por malos resultados A ese técnico principal Y el que Fleyta Se queda Fleyta Quedó su ¿Por qué no te aguantaste Un ratito? ¿Por qué no te aguantaste Un par de semanitas? Pero lo más lógico En el club Tenemos código, muchachos Nosotros que nos retiamos Tenemos código Hasta ahora Son que demor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo voy con mi amigo Pero por ahí Pero por ahí No, pero yo No, yo no creo Yo voy con mi amigo Y se va mi amigo Me voy yo Los únicos códigos Que respetan Son los de la calle No, no, yo en ese sentido No, no Llegó después ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí Mi amigo es mi amigo Y yo Llegó aquí el profe Ah, no llegó Él lo llevaron después Como asistente Quizás puede comer Sacó un signo Lógico Pero no Ya tenía que haber Estaba hablado Lo que dije Ya sabía que venía De esa manera Ya tenía Ya estaba hablado Eso José Luis ya estaba hablado Eso no es el caso Que va de por bus Igual que Si a vos te contratas Con Perla Y con las condiciones Si vos entras Ya porque aceptás Mis condiciones Si no Claro A ver Viene un dirigente Coge un entrenador De fútbol Y te trae Otro entrenador Pero te lo pone De Deportivo Eso que Ya te tienes ahí Si falla Ya sabe que está ahí Sabe que en el 84 Nosotros vivimos eso Y traen un brasilero Como jefe de equipo En ese entonces Ahora es gerente deportivo Y el técnico Los técnicos Eran nacionales Y ellos estaban ahí Y nosotros En la primera vuelta Barrimos En la segunda Dos fechas antes Otra vez Primero Y cuando llegamos A la lijilla Los tres primeros partidos No le ganamos a nadie Perdimos los tres partidos De los casos Salió el titular Y el que estaba De jefe de equipo Técnico titular Había sido que el señor Tenía credenciales De entrenadores De Brasil O sea Te lo tenían allí Era la expectativa Pero como andamos bien No había como Cuando resbalamos Y lo que dice Héctor Te lo tienen de gerente Por Dios Y ese ya sabe todo Te resbala Claro ¿Cuál es la motivación Marco Para No te resbala Te empujan Allá está la cámara Y te tiran para allá Dice ¿Cuál es la motivación Porque llega una nueva camada Aparece Las 300 horas Algunos amigos del club Han preguntado Porque quieren Pero cuál es la motivación Si se sabe Que el abanico Es corto para dividir Sin duda A ver Dos cosas puntuales Sin duda Que a ver Se estudia para Tener un respaldo Un respaldo Y no solamente No Que porque jugaste Simplemente A ver Es un respaldo Que te permita Desenvolverte De lo que comentaba Hace un momento ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para tener posibilidades? Yo creo Y pienso Que todo tiene que ir En base a los entes Reguladores del fútbol La federación La liga pro Que te permita No sé Me invento yo Una idea Que todos los entrenadores De la serie B Sean nacionales Y que obviamente Que ahí te comienzas A abrir pasos Para tener la posibilidad Después De tener posibilidades Como la tienen ahora Tres, cuatro, cinco técnicos Nacionales Y que sean Por lo menos Un poco más tolerantes Lo que hablábamos Sean un poco más tolerantes El dirigente nacional Bueno Y a la redundancia El dirigente de acá Se deja llevar mucho Por las emociones ¿No? Por las emociones Y obviamente Los extranjeros Tienen esa facilidad De la palabra Para convencerlos Y no te permite A ti tener la posibilidad De un proceso Y un proyecto Entonces Y obviamente También las presiones Es más fácil Presionar a A un nacional Que un extranjero Acá viene un extranjero Y fácilmente dice No Se impone esto Y es así Acá el nacional Son más tolerantes Con el extranjero Que con el nacional No es porque Tienen un contrato Diferente Que tienes que pagarlo Y aparte Tiene el margen Para rescindir Tienes que pagarte Está evaluada la FIFA Y si ellos se van Tienes que pagarle La indemnización Y listo Todo el año Por ahí hay uno Que está ahí Y que ha perdido todo Y no lo sacan ¿Por qué no lo sacan? Porque tiene que Tiene que pagarle Y ahí es cuando viene También el famoso Itinerario Ponen al interino Tal Y aquel que se presta Para hacer interino Lo que le pasó Al Quinito Sobre todo Yo creo que Tenían que haberlo dejado A ese chico Tenían que haberlo dejado En Liga Y le iba bien Y lo sacan al Quinito Y lo traen a su Bolivia No Explícame eso Y es lo que dice Marco Te muestran tu trabajo Te muestran con resultados Y él estaba con resultados Pero por eso le digo Entonces explícame eso Bueno resultados Entonces ¿Qué puede pasar? Él está ahora en las inferiores Sí, es un empleado En Liga Dice Pero no nos dejemos Él quiere dividir Normal pues Normal Acá estuvo Alejandro Castillo También Y no se le dio mucho La posibilidad De que se desarrolle Aquí Cuando yo Tuve conocimiento Cuando comencé Yo también En esto De querer ser Director técnico Había dos escuelas De entrenadores En América Tres Perdón Brasil, Argentina Y Chile No tenían ni Uruguay Ni Paraguay Ni Colombia Ahora ya Esos países tienen Entonces Acá vinieron Con los cursos Colombia no tenía Y Colombia Llega Abre su abanico Y forma su escuela De entrenadores Y en el fútbol colombiano Uno de los que Añejo ahí El que esté en el junior Este Julio Berlino Comenzaña Comenzaña Él es uno de los poquísimos Que queda Pero de ahí Todos son nacionales Tanto las dos categorías Supremas Son nacionales En Colombia A ver Hubo una camada Cuando nosotros Por lo menos Éramos juveniles Y todo Que Dusan Los iba Los encaminar A mí no Yo me recuerdo Encalada Cudi Cudi Vega ¿Dónde están todos esos? Desaparecidos Entonces Eso es lo que yo digo O sea ¿Qué es desafío? Pero por falta de espacio Pues Eso Eso digo Claro Ellos desaparecieron Y no porque no tienen condiciones Ni capacidad Ya Entonces ellos Es una capacidad Para mandar Aquí lo digo Y lo digo muy fuerte Y sentido Incluso Carlos Torres Garcés Cuando nos invitamos Al programa Paradójicamente dijo Paradójicamente Uno se vuelve más viejo Y tiende a ser más sabio Pero para el fútbol ecuatoriano Uno se vuelve viejo Y se vuelve inútil Me parece que Por más duro que suene Es todo lo real Yo tuve un técnico Que tenía más de 70 años Y quería ir campeón con él Joven Don Roque era todo más Más de 70 años tenía Mucho más Ahí llegamos a las semifinales De los grandes dirigen De los grandes Ninguno No No hay Bueno ahora está Pechón Encontramos No hay El nombre de los nacionales O sea Nacionales Él está buscando nacionales Pechón Pechón Pult Todos esos jóvenes Jovali Jovali también Vicus Y se fue El de Macaraz El de Macaraz Pero El chico Vé 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 Ese es como que De edad Es poquito intermedio Sí, sí ¿No es contemporáneo acá? Vé Sí No Eso no va Sí Bueno está bien Pero no sé yo Pero por qué me decían Contemporáneo Contemporáneo porque no están Porque no son viejos ustedes Los 72 ¿Qué le querés decir? Que no son viejos Que no son viejos Estás diciendo que no son viejos ¿Por qué son? Metílula Metílula Estás a punto Metílula Y una cara Se quedó Ya lo ve Dijo Iba a hacer así Así Lo agarraba de verdad Algo sale Algo sale Siempre huyó Algo sale Dijo Para la gente Cuki José Luis La gente a veces espera Siempre risa Bromas Anécdotas Pero no sé qué piensen ustedes Pero para mí Muy enriquecedor este programa Muy bueno este programa Hemos sacado conceptos Muy importantes de gente De diferentes generaciones Pero Conocedores sin duda Algunos Que tampoco quita Que el profe Tiene que contar Las anécdotas No, no, no No trae No, no Cargoso profe en esa época Suy El más cargoso compañero Lorenzo Kling Cosas como que Esa es una buena No, ese no El primo Era primo Una anécdota Nada más Nada raro Ese era tremendo Algo que se pueda contar El rolo guerrero El rolo Oh Era cosa de loco El rolo Recuerda alguna anécdota Esa profe Alguna de esas El rolo Tenía una Que llegaba De mañanita Al entrenamiento Si era A las 8 Estoy locurando Llegaba a 7 Y llegaba a Müller En un En Elmo Y José Muñoz No sé si se acuerdan Un lateral que tenía Barcelona Un lateral derecho De la época De Noriega Muñoz Llegaban tempranito Esos fueron De los primeros mundialistas Exactamente José Muñoz Y llegaban ellos Seían peluchas Y se iban a jugar Ahí a tocar Y llegaba Betancur Ya estaba El brasilero Entonces ya íbamos llegando Todos nosotros Como guerreros Molestaba a todo mundo Entonces Comenzaban a apostar Que Muñoz entraba Y el gol valía Solo de cabeza Entonces iba Una Guerrero Otra Betancur Pero ¿Qué pasa? Que acá Nosotros De acá Estamos sentados En el banco Monumental Le decían Cuando vaya el grandote Tirasela mal Para que no pueda Camenciar Y el rolo Me escuchaba Y venía a Betancur Y se entraba Muy bien Este chico Y se la ponía Y en gol Cuando venía el rolo Se la ponía por acá Ya iba perdiendo el rolo No le gustaba Y al rato Otra vez Y otra vez Hasta que se para Ahí un ratito Ven acá Muñoz No pues rolo Se le arrodillaba Por Dios Que te la estoy tirando bien Pero tú no Y allá lo cogía Y anda Césame bien Porque yo soy Nacional Ese es tan Y otra vez Iba Y las dos primeras Se la ponía ahí Y el rolo Celebraba Y la gente Ya pues Muñoz Tiraselo Y así lo teníamos Perdía siempre el rolo No te alargo Perdía Cosa que cuando perdía Tenía que correr Muñoz Todo el monumental Porque el rolo Y lo alcanzaba Cuando lo alcanzaba Lo traía De los pantalones Lo traía Se arrastraba Y lo llevaba Y acá lo cogía Le daba Y el rolo Tremendo El rolo era tremendo Y ahora sé que es hermano Es tranquilísimo ¿Verdad? No sé Sí, sé que es cristal No sabe No sabe No, eso era tremendo Todo eso se ve después ¿Ah? Todo eso se ve después No, no quiere No, mi compadre El rolo es tremendo Y yo siempre me lo recuerdo Y le digo Compadre ¿Se acuerda de él? Me dice No, ya me olvidé ¿Cómo te vas a olvidar? Pero en la suya Se las puede contar Con las propias Unita por ahí puede ser No, tenía gente Muy buenos amigos Tenemos buenos amigos Buenos muchachos Pero por sobre todas las cosas Nos llevábamos bien Todos nos llevábamos bien Es muy unida A su generación Profe Hasta el día de hoy Sí, hasta el día de hoy Nos llevábamos bien Nos llamábamos Estamos allí Pero lo que se vivió En ese entonces Nosotros incluso A nivel de Copa Casi no se veía Acá no se llegaba Me imagino Llegamos dos veces Seguía a una semifinal de Copa Que acá era Impensable Sí, casi imposible Entonces eso Unió mucho más A grupos Nos hicimos Más amigos Por todo lo que vivimos Y eso nos ayudó De los cargosos Blanco Tón Del fútbol Usted es maestro Y bueno Muchos Bastantes De cierta forma Hubo uno ahí Sompreciado Creo que es el Talk En todos los clubes Que ha estado realmente La saca del estadio Anécdotas varias De las charlas Larguísimas Con Pablo Massa Que nadie la quería En Católica Me tocó Pero bueno Alguna vez Con Edison En la charla Nos tocó Con Rubén Darío Insuba Era el técnico Internacional 2015 Estábamos todos Ya esperándolo Esperando Faltaba solo él Faltaba solo él Y tenía maña De estarse tocando Insuba la correa Faltaba Edison Este loco Este loco ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Este loco Y se escuchaban unos pasos Como tacos El tipo venía Con zapatos de suela Con zapatos de suela Y con la chaqueta Profe estoy preparado Estoy indicho El partido Lo quería matar Insuba Que me parás La cancha no andaba Corre ahora La cancha No, no, no 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 Ahora en entrenamiento Hago una sola Llego a casa Si llego a casa No llevo al entrenamiento Así que Solo en el carro Directo Llego ahí Bajo el túnel Todo Lo llamamos al masajista Otro le digo Ven acá Masajista Le digo Reventado Así Me dice Ya Cuéntate Ven en la sala De masaje Para la balina Acuéstate Muy bien No Cuando Me he quedado dormido Me he quedado dormido Así Cuando siento que me está Me está tocando Aquí, aquí, aquí Abre los ojos Y insuba Me dice Lo de puta Está borracho No Si estoy esperando Que venga otro Para comer un masaje Para ir a entrenamiento El entrenamiento Ya se acabó Dos horas Me ha quedado Ni sentíte Me ha quedado En su casa Estaba el mordazo Lo había Había dejado Ruco Y no te levantó Y dice No Si yo te levanté Y tú me Vas a darle Ni te acordaba Ni me acuerdo Esa es buena Esa es buena Pero insuba Así Mira el hijo Estaba borracho Fue compañero Fue compañero Ya sabía la banda Ya sabía la banda Perfecto Correcto Estamos en leyendas Donde siempre Hay algo que contar Recta final Con Palito Ordóñez Luis Palito Ordóñez Marco Mosquera Y Héctor Carabalí Buen programa Muy bueno Muy bueno Enriquecedor La gente Lo va a disfrutar muchísimo El profe Casi que se nos queda El horario Confundí un poquito El horario Sí El día Más que todo Ah El día El día Pero igual Están en la noche Nomás Lo puso a correr Como el subió El tiempo No Cuando Pasé la llamada Recién me había recordado Porque te digo Que Salí Reventado Del trabajo Pero no Como éxas No Bueno Tuvimos una actividad Bastante dura Fuerte En el colegio Ensayando los juegos internos Los más chiquitos De garabatos Entonces Estaba el sol Y con los chiquitos Hay que andar con más cuidado Y todo Entonces Llegué a casa Por ahí Y me quedé dormido Cuando me levanta Tenía yo Unos tres minutos De haber hecho Entonces Ahí al baño Y todo lo demás Bueno Pero total Gracias por la invitación Gracias por el momento Una chistosa Pues José Luis ¿No? Una chistosa Con su compadre Basque ¿No es? Con Galo Con Galo Basque Muy poco Galo no está acá Ahora Tiene Un asunto Fue Funcional en Esmeralda Entonces está más allá Que acá Pero no está acá Galo Pero una Una anécdota Con Galo Una más Una más Con Galo Con Galo Lo que pasa es que la debe tener Ese fuerte Sí Claro Claro Una bomba Una bomba de tiempo De eso Claro Todo eso sale ahí Palito Todo eso sale ahí A ver Marco Una 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 Que sea más fuerte Me reservo El derecho No La cualidad Profe La docencia Me gusta Me Tuve la posibilidad Después del fútbol Que se retiró A los 30 años Y fui a estudiar Entonces Me rolé Con el cuerpo De docentes Espíritu Santo Igual ya tengo Más de 21 años Para 22 Y ahí estoy en la docencia Esa dirigencia no molesta ¿Mandé? Esa dirigencia no molesta No Hay exigencia Tienes Es brava Pero exigencia es una cosa Otra cosa que molesta O falta de respeto Es otra No Eso no Porque estamos A ese nivel No Lo vas a invitar A pelear al rector Un gran amigo Un saludo Para él Un gran amigo Desempleado Salí de 1 de octubre ¿Qué pasó? Se dio las condiciones Y Tino Un tipo de trabajo nuevo Y tuve que dar Un paso a cortar Pero con las ganas De ir otra vez Sí, seguro Me Me gustó Estuve muy a gusto Agradecido Por la posibilidad Pero Hay que ver Esperar Una nueva oportunidad Perfecto y marco ¿Hasta cuándo juega? ¿Cómo hasta cuándo? ¿Cómo hasta cuándo? 38 años papá ¿Se siente bien físicamente? ¿Cuál es el problema? ¿Hasta cuándo juega? Más o menos Y bueno Esto es día a día Uno De cierta forma Hoy me siento bien No sé El año que viene No juego Cinco meses Y me quedo retirar Y es así El fútbol hay que estar Después que yo creo Que esté al nivel Estoy bastante bien Año a año ¿A gusto en Guayaquil? Sin duda Sí, sí Es la idea Bastante linda La ciudad Bastante importante Así que A seguirle Perfecto Ahora sí Vos se la despedía Con otro invitado Agradecerle al profe A Marco Y a Héctor Por aceptar la invitación Y bueno Seguramente la gente Va a disfrutar muchísimo Este programa Un saludo muy grande A todos Que van a disfrutar Este programa De leyendas Bueno Palito Que no lo conocía Personalmente Un gusto Héctor sigue mirando La copa No sé qué pasa Capaz que quiere tomar Pero no Héctor No Estoy mirando Estaba mirando Por allá ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué insucia? Me acordaste La inspiración Un saludo Palito Gracias por estar acá No lo conocía Personalmente Un gusto Marco Igualmente Me pegaba Un par de rosas Un par de patadas Me pegó Pero no La verdad Que nos llevamos muy bien Y por fin apareció Tanto Tanto que lo pedían A Héctor Carabalí Oh El otro día Viajamos ¿Dónde estuvimos? En Loja En Macaraz Macaraz Loja Le digo No, no Kuki después Y ahora te veo acá ¿Cómo así? ¿Cómo así? La verdad La verdad Me gusta pasar más desapercibido Me gusta todo Ahorita está bien La acepté La invitación Y todo Listo Conversar un poco De las anécdotas Pero no me preguntes ¿Por qué vine? No me preguntes Y si amigas Hace 15 días ¿Dónde que no? Varias veces Los invitamos A Mi hija Me hizo un pedido especial Bueno Está bien O sea Por ella Porque viene Claro Sí Seguramente No 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 Es verdad Yo lo conozco Lo conozco Ella me invitó Muchas veces Yo le dije a mi hija Entonces Quedé con ella Y me dijo Que De los primeros programas ¿Verdad? Sí Pero bueno Ahí la gente va a disfrutar Así que ¿Y? ¿Te tiene cuenta Que fue tranqui? Sí Yo no tengo nada Las luces te hacen mal ¿No te gustan las luces? No tengo problemas Si en la discoteca Ahí Para los rumeros había Bueno Pero no había Estas luces Sin que se dan de frente No Por ahí tiene que entrar Esta piñada Sí Claro Sí Era el amigo El chiquilín ¿Vos sabías? No No sé lo que lo hacías Qué raro Bueno Ahora sí Bueno No sea una broma Ahora sí Cabe la pregunta ¿Cómo se sintió la llena? Bien Vuelvo y te repito O sea Todos los que estamos aquí Los conozco Entonces No era por Por cómo me sentía Ni Le digo Vuelvo y repito Me gusta ser un poquito Más desapercibido Pero Enhorabuena Mi hija me pidió Que haga una excepción Y la he hecho Y Agradecido con ustedes Con la atención Y la próxima La próxima Le invitamos con Con Marlo Con Marlo Con mi compa Con mi compa Marlo Hay que ver Marlo Tienen muchas De los Marlo se tira De primera Mira que Marlo tira la bomba No le importa nada No Pero él no puede Tírame bomba Porque yo le tiro Granada Azúcar Aquí es dando Dándome No estamos ¿Cómo se sintió Leyendas y la despedida También para la gente Marlo? Y bueno Agradecido por la invitación Sin duda Que bueno Enriquecedor Por todo Por la historia Por la historia Igual de Héctor Sin duda Igual de ustedes Que se ha podido compartir Y agradecido Por el momento Que se ha podido pasar Profe ¿Cómo se sintió Leyendas? Mi compañero Agradecido Por la invitación Mi profe Muchas gracias Kuki Realmente un placer A ustedes Amigos Y El gusto Y el placer De conocerlo A mi estimado Marco Lo hemos visto Nomás allí Pero Agradecido Muchachos Gracias por el programa Gracias por el programa Muchachos Gracias Gracias Leyendas Es un programa Semanal Con muchas anécdotas De nuestros Grandes invitados Nuestro hilo conductor Es la violencia En los estadios Que todos se enteren Que el fútbol No es violencia Te invitamos a ser parte De este gran proyecto Ven Anuncia con nosotros Leyendas Siempre hay algo Que contar Música